Hola a todas y a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al Club de Lectura TLEO. Soy Constanza Casacuberta y hoy estamos hablando sobre poesía junto a Julieta Marchand. Además, estamos presencial en Palacio Íñiguez, en la sede de Duop UC en Padre Alonso de Ovalle. Y tenemos un concurso muy especial, no más que un concurso, vamos a estar sorteando con los inscritos dos libros de Julieta, para que si no se han suscrito a extensión.duop.cl, lo hagan inmediatamente porque podrán recibir, ser los afortunados en recibir uno de estos dos libros que estaremos sorteando. Estoy aquí nuevamente con Julieta. Julieta, voy a leer tu presentación. Ella es co-directora de los sellos Cuadro de Tiza Ediciones y Editorial Bisturí 10. Coordina talleres de poesía. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía El Nacimiento de la Hebra, el 2015. Reclamar el derecho a decirlo todo, el 2017. En el lugar de la mano, el ímpetu de un río, el 2020. Y el ensayo contra el cliché. Genio y técnica en la poesía, el 2022. Bienvenida, Julieta. ¿Cómo estás? Hola, Costa. ¿Bien y tú? Bien, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, por aceptarla. Quería preguntarte, perdón mi pregunta ya de antemano, ¿qué es para ti un poema? Sé que se repite en tus textos. ¿Qué es para ti un poema? Que es una pregunta inmensa. O sea, una pregunta muy difícil de elaborar. Pero yo diría que un poema es una obsesión, ¿no? Pero debe ser muy complejo ese proceso. Sobre todo como con las palabras y con el lenguaje, que ya dijiste que es una obsesión con el lenguaje. Pero el lenguaje, hay una imagen que me gustó mucho en El Nacimiento de la Hebra, de este profesor que... Ray, le pregunto... Voy a leerlo, Filo. Voy a citarte. Pregunta. ¿O lo querés leer tú? ¿Qué es un poema? Le preguntan y él dibuja una línea que desborda el papel y va a dar a la mesa. Abandona la sala señalándonos con el lápiz y no entendemos. No nos levantamos de nuestras sillas. Algunas preguntas esconden el deseo que nadie las responda. Como esa idea del lápiz, la línea que desborda el papel, el lenguaje. Esto es lo que yo interpreto. Como el lenguaje que no alcanza tampoco para registrar la experiencia. Siento que hay como un meme de un señor que pone como clavitos en la orilla del mar. Y es como nosotros tratando de contener el mundo en el lenguaje. Cuéntame, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo es esa experiencia de intentar ordenar esto que viene adentro de estas emociones, estas sensaciones, esta experiencia en las palabras? O sea, yo creo que lo primero es que hay que entender que el lenguaje es un sistema de negociación. El lenguaje te da, pero también hay cosas que no puede darte. Y uno está negociando con el lenguaje. La palabra es muy fea porque estamos en una sociedad de libre mercado. Pero uno podría entenderlo como enfrentarse al lenguaje cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y decir, bueno, yo quiero decir esto, ¿cuáles son las posibilidades en el lenguaje de que eso sea posible? Y uno siempre intenta correr el horizonte. O sea, al principio uno quizá escribe una poesía más conservadora, con versos, digamos, un corte versal más clásico. Y de a poco uno, o a mí me ha pasado eso en mi proceso, ¿no? Como de ir creciendo y decir, no, yo quiero más. O sea, quiero más, quiero hacer que el lenguaje diga algo que aparentemente no puedes decir, ¿no? Y ahí aparece un entusiasmo. Entonces, ¿qué hago? Trabajo en prosa, trabajo en verso, trabajo con el sonido de las palabras, ya no tanto con el sentido, con el espacio en la página. Quiero, de alguna manera, torcerlo, ¿no? Y hay momentos de mucha frustración en que uno dice, no puedo torcerlo. O sea, esto es más grande que yo. La concesión que significa el lenguaje, la ley que significa el lenguaje, es más grande que yo. Yo soy una cosa así, o sea, como un grano de arena en el mundo. ¿Qué voy a torcer yo, no? Claro. Entonces, yo creo que uno pasa como del entusiasmo a la insignificancia de maneras como medias oscilantes, ¿no? Muy rápidas. Sí, como que uno está en una oscilación. Pero me parece que la primera cosa es el deseo. O sea, el deseo es algo con lo que uno se levanta diariamente. De querer escribir, de querer leer, de querer escuchar a otros que están escribiendo, que están leyendo. Y de sentir que querís compartir eso, que eso genera comunidad, genera familia. Familia elegida, ¿no? Bueno, también familias reales. Hay hartas familias de escritores. Familias sanguinas, quiero decir. Amores. Entonces, en un punto a mí me pasa que la poesía está en todo lo que yo hago. O sea, yo edito poesía, enseño poesía, escribo poesía. Y, bueno, ahora la estudio porque en el fondo empecé a escribir ensayos. Y es algo que está en mí todo el tiempo. O sea, yo veo el mundo así, ¿no? Son como unos lentes de contacto. Ni siquiera son lentes que me saquen, ¿no? No es como que soy poeta ahora que vengo a dar una entrevista y, bueno, sí, voy a hablar cosas serias. Y después hablo con mis amigos otras cosas. O sea, yo soy poeta aquí, soy poeta donde sea, ¿no? Y es un proceso de aceptación también. Porque la palabra es muy pesada. Y también es una palabra que ha sido administrada por ciertos poderes y por ciertas masculinidades, por ciertas instituciones también. Pero yo creo que es algo que está en el cuerpo y que no... Uno no puede resistirte a hacer eso. O sea, no. ¿Por qué resistirse, además? Es como una... No. No, porque además es muy gozoso. O sea, tiene estos espacios que decís tú, uno está peleando, ¿no? Pero en todos los trabajos uno está peleando. O sea, yo tengo una alumna, por ejemplo, que va a mis clases al club de lectura y que ella es mueblista. Entonces me fue el otro día a arreglar un mueble. Y yo la veía arreglando el mueble. Además, ella es bien menudita. Entonces yo le decía, ¿necesitas algo? Y ella, no, está todo bien. Y como que forzaba y ponía cola. Y yo la veía y yo decía, bueno, es más o menos lo que yo hago o que ella me ve a hacer en otro contexto, ¿no? Claro. Esa lucha, esa negociación al final. Y ¿cómo es tu proceso de escritura? O sea, me comentaste que tienes mucho de como ir a preguntarle a tus amigos como ya, ¿qué hago con esto? Pero ¿cómo aparece la idea? ¿Cómo nace el libro? O sea, antes de que sea libro. ¿Cómo llega a ti? ¿Es una idea con la que te obsesionas? ¿Es una idea que vas trabajando? ¿Es un canal casi como de inspiración de los dioses que baja a ti y tú solo escribes? ¿Cómo funciona ese llevar al papel? O sea, yo creo que uno puede conocerse hasta cierto punto. O sea, yo sé, por ejemplo, después de muchos años que llevo siendo escritora, que si yo no escribo en dos, tres años, está todo bien. O sea, puede ocurrir y ha ocurrido y yo no me desespero. Antes me desesperaba, ahora no me desespero y no sé, soy alguien que trabaja mucho, entonces estoy haciendo siempre otras cosas, qué sé yo. Pero ¿cómo aparece? Es algo que depende de cada libro. Hay libros donde a mí me aparece algo en el sueño, por ejemplo, yo soy alguien que sueña harto, o en algo vital. O sea, un duelo, por ejemplo, que el último libro de poesía que escribí tiene que ver con el duelo de la muerte de una amiga. Darme cuenta que no podía elaborar eso en psicoanálisis, por ejemplo, cuando me estaba haciendo psicoanálisis, no podía hablar de esa muerte y me di cuenta que en la escritura sí podía. Pero hay otros libros, como el que estoy escribiendo ahora, que es como tengo una idea, tengo un plan, tengo como realmente algo previo, antes de haber escrito cualquier cosa, quiero hacer esto. Hay como una carta que... Claro, y tengo título y tengo más o menos lo que quiero, más o menos cuántas páginas quiero que tenga, las estructuras, qué sé yo. Y ahí es como el proceso al revés, pero el punto es que si uno tiene un plan, que yo lo tengo ahora muy concretamente, tengo que estar suficientemente abierta para dejar entrar al accidente. O sea, yo sé que no puedo partir, o sea, no puedo terminar como partí, porque no aprendí nada. Claro. Entonces, ese plan tiene que estar disponible para ser interrumpido, para ser renegociado, para ser fisurado y también para ser detonado. Porque uno dice, bueno, tengo este plan, pero de pronto el libro no es tan bueno, o yo no siento tanta satisfacción escribiéndolo y lo dejo. Yo voto un montón de libros, por lo menos, no sé. ¿Cuántos libros hay? Por lo menos uno de tres. Ah, ya. Más o menos. Bueno, pero igual está bien, supongo. Como que a uno no le gusta todo lo que escribe. O sea, que está realmente desquiciada para que te guste todo lo que escribes. Es muy como... O sea, muy egótica también, ¿no? Sí, genial. Genial queda. Ay, voy a dejar esto. Entonces, sí, como que yo estoy... Esa es otra cosa de autoconocimiento, o sea, de darme cuenta que a mí no me da miedo votar un libro porque siento que esa experiencia de escritura me queda en el cuerpo. Claro, y te sirve para quizás lo que venga al otro. Y también para saber lo que no quiero volver a hacer, ¿no? O sea, es un laboratorio en un punto igual, de experimentación. Sí, ha sentido como que ha habido un... O sea, supongo que sí, pero igual para compartir con los auditores, la gente que nos está viendo. ¿Cómo ha sentido que ha cambiado, o sea, ha transformado tu escritura a lo largo de los años? Yo creo que al principio... Yo creo que... Te voy a preguntar por urdiembre. No, no, no. Yo creo que siempre tuve una relación como muy lírica. Yo soy igual una poeta lírica. Me gusta la belleza. Tengo una relación como con la belleza de mucha conmoción. Me conmueve mucho la belleza, en el fondo. Me gustan las palabras, cómo suenan, sus ritmos, y que esos ritmos de alguna manera me toquen, ¿no? Y con el tiempo yo creo que si algo se ha modificado, aunque no sé si se nota tanto en los libros, pero sí, en términos de procedimiento, es que he trabajado mucho más con la experimentación, que es algo que al principio mi poesía no estaba de manera tan concreta. Por ejemplo, con plagio, con robo, en reclamar el derecho, hay, no sé, un cuarto de los textos son frases que yo escuché en clases de filosofía, que iba anotando de mis profesores, y después tenía cuadernos y cuadernos, iba seleccionando, iba montando, y son frases robadas, ¿no? Después, en el lugar de la mano del ímpetu de un río, hay varias frases que están en itálica, y esas frases, o en cursiva, y esas frases no son mías, ¿no? Al final sale como le agradezco a las palabras prestadas, etcétera. Entonces, empecé a trabajar, yo creo que, igual en el primero, que es como el innombrable. No, ya, ya, si está en tu página web, no es tan innombrable. Había una noción de comunidad, porque yo escribí con otras mujeres, es un libro que está articulado a través de citas de mujeres. Pero yo creo que tomé conciencia en la madurez, digamos, porque es un libro que publiqué relativamente joven, de haber tenido como 24 años, de que para mí la poesía es una especie de casa, ¿no? Y esa casa está habitada por otras voces, por otra gente, por otros cuerpos, y que yo no escribo sola. Yo no tengo esa sensación como del poeta atormentado, que escribe solo y que está angustiado, que nadie lo entiende. A mí me pasa todo lo opuesto. O sea, yo tengo una obsesión y todos mis amigos están como, ya, ¿qué necesitas ahí? ¿Qué buscamos en el fondo? Como, hagamos un club de esto, lo hacemos, conversemos, leamos juntos, qué sé yo. Qué amorosos tus amigos. Tengo los mejores amigos del mundo. Máximo, como hagamos un club sobre, no sé. O sea, hemos hecho clubes de todo tipo, ahora queremos un club de la Biblia, ¿cachai? Ah, ya, club de la Biblia, ¿qué otros clubes se han habido? Hicimos un club de clásicos en pandemia, porque en un momento, como yo estudié literatura en la UDP, me di cuenta que no había leído casi ningún clásico. Es una carrera como muy rápida, donde nos hacen leer muchas cosas, entonces no habíamos leído como los mamotretos. Y yo dije, leámoslo. Entonces, armé un club de lectura y éramos como 10 y leímos muchos clásicos. No sé, Dostoyevsky, Joyce, Wolf, Melville, Kafka, Proust, etc. Y después leímos en un momento a Joyce, los Dublineses, y a mí no me interesó nada. Y fue como, en realidad lo que hay que hacer es leer el Ulises. Y ahí hicimos otro club paralelo. Claro, solamente para Ulises. Solamente para el Ulises. Que agote. Pero lo pasé, anda increíble. Yo no me atrevío con Ulises todavía. Es que sola, ¿no? Me leí Dublineses. ¿Por qué sola? Es que los Dublineses es un libro que Joyce publica a los veintitantos, veintiuno, veinticuatro. Es como el libro prohibido. Es como el libro prohibido, sí. Es heavy eso. Es como filo. Pero el Ulises está ahí como ya la cabeza madura de Joyce. Y yo creo que es un libro que no tiene sentido leer sola. O sea, en la conversación aparecen cosas como inauditas. Es muy bonito lo que pasa en el diálogo. Y eso también es lenguaje, ¿no? O sea, también es un sistema de negociación en el fondo. Entonces, también esas experiencias grupales son como que configuran mi literatura y las empecé a explicitar de manera más concreta después en los mismos textos, ¿no? Eso, volviendo a la pregunta, porque siento que nos desviamos. Obvio, si nos desviamos un poco, pero bueno. Yo quería, tú haces talleres, haces clases en talleres de poesía. Y hablamos un poco al principio como de la, de esta idea media arcaica o antigua de que la poesía es la rima, la métrica, el, no sé, versón de casílago, qué sé yo. ¿Cómo te enfrentas? O no es cómo te enfrentas, sino que te llegan mucha gente de los talleres que piensan así o que hay que derrumbar estas cosas. O sea, lo que pasa es que igual, yo creo que tiene que ver con varios asuntos que no me llega en el fondo ese tipo de alumnos. Lo primero tiene que ver con que... ¿Y hay alumnos que te han leído? En un principio, el taller siempre fue como con el rostro de cuadro de Tiza, que es la primera editorial que yo formé en 2010. Tiene 12 años, es una editorial de plaquettes. Y esa editorial tiene una línea editorial muy clara y lleva muchos años. Entonces, la gente que llegaba eran lectores de cuadro de Tiza o en general lectores de cuadro de Tiza, no siempre, pero bueno. La mayoría no tenía idea de quién era yo. Yo tampoco creo que tenía tanta idea de quién era yo, pero sabía que necesitaba trabajo en el fondo. Y con el tiempo eso a mí me formó. O sea, yo me empecé a formar como profesora y ahora ocurre que la gente llega porque me conoce, me ha leído, me ubica de algún lado, o gente que me ha leído mucho, gente que me ha leído menos, ¿no? Pero me parece que la línea editorial del taller es muy clara. Entonces, es muy raro que llegue gente así. Ahora, yo estoy en una situación en la que puedo seleccionar también. Entonces, yo hago postulaciones. Y eso significa que a veces llega gente que trabaja con rima o gente que tiene una poesía más anticuada y yo les digo como, no es que esto no tenga que escribirse, sino que yo no tengo las herramientas para guiar una poesía clásica porque yo trabajo poesía contemporánea. Entonces, es súper poder generoso que yo los absorba como alumno y después no tenga nada que decir. Y en general, los talleres están articulados con lo que se ha pensado desde la erupción del verso libre con Whitman en adelante y lo que han pesado los poetas y las poetas relativos a esa nueva, como los poetas tuvieron la sensación de que revolucionaron el lenguaje de la poesía con el verso libre. O sea, hay cartas entre, no sé, Williams, hay cartas de Pound, etcétera, donde hablan de eso. O sea, como imagínate lo que es desarticular un género de ese nivel, ¿no? Claro. Se sienten parte de una revolución. Entonces, lo que yo hago es trabajar el pensamiento del poema desde ese momento en adelante. O sea, es un momento histórico en que la visión de la poesía se modifica radicalmente. No tienes que derrumbar nada. No, tengo que derrumbar otras cosas igual. ¿Cómo qué? ¿Se pueden contar? Sí, obvio. O sea, no sé, yo igual tengo poquita... O sea, el vínculo entre cabeza y boca, en mi caso, es bien cortito. Entonces, yo creo que hay cosas que derrumbar, masculinidades sobre todo. Igual yo soy una profesora mujer haciendo clases a veces a muchos hombres. Me acuerdo de uno de los primeros talleres que tuve, tenía nueve hombres y una mujer, si no me equivoco. Habría pensado que era como al revés, que iba a tener más alumnas mujeres que hombres. Extrañamente, yo también pensaba eso y me buscan mucho más los lectores hombres que los lectores mujeres. Es muy extraño. No sé si tiene que ver con que son más jóvenes y tienen una cabeza distinta, no lo sé, como más texturada y menos binaria. Pero derrumbar ciertas masculinidades, y yo creo que eso significa en muchos casos derrumbar el espacio del poeta que viene a hablar por otros, del poeta que va a hablar por el pueblo, del poeta que le va a enseñar a otros como el camino de, no sé, la nación, de su tribu, de su comunidad, etc. Y también, en el caso de las mujeres, quizá un poco más cuestionar. Yo tiendo a detonarlo, pero es un poco pesada la palabra, ¿no? Pero, claro, igual yo soy como media así guerrillera en muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que detonar la idea de la inspiración es lo que a mí me interesa mucho. Me interesó encontrar el cliché y me interesan los talleres, partir de la base de que esas palabras son palabras que hay que pensar. Ya, no es que llegue a la inspiración divina, sino que hay que sentarse a trabajarlo. O sea, yo no sé, en muchas cosas me siento como una monja mística, pero escribiendo poesía no necesariamente. Y yo creo la noción de trabajo, y de artesanía, y de oficio. Entonces, si usted va a esperar como llegar a la inspiración, este no es su taller. O sea, aquí tenemos que trabajar. Y si no puede escribir porque no le ha llegado la idea, hay que encontrar una manera de que la idea llegue. O sea, a veces la idea llega, es un azar, ¿no? Pero no puede ser la condición de la poesía que la idea llegue. O sea, el condicionante no tiene nada que ver conmigo. O sea, hay que ir a buscar la idea. Si quieres escribir, en el fondo. Sí, de hecho, yo creo mucho como en la visión del poeta como un cazador-recolector. O sea, alguien que sale al bosque a recolectar palabras. No podía estar esperando como en tu sitial, en el fondo. Claro, en este. Aquí en este sitial estamos esperando nuestras palabras. Lo podemos. Oye, ¿y qué te obsesiona? Yo, lo que leí, puedo como decir, aparte de las palabras, aparte de... No, es que no quiero decirlo yo. Va y con todo. No, ¿pero por qué? Porque es una lectura que no... Quiero como cerrarla a eso es. Pero te puedo decir que no, si no. Yo sentí que hay una obsesión con la memoria. Que me gustó. O sea, una obsesión con las palabras. Hay harto duelo. Hay harto como linaje. Como esta... Bueno, en el nacimiento de la hebra, un poco lo sentí en el lugar de la mano. Y en... Reclamar el derecho a decirlo todo. Reclamar el derecho a decirlo todo. Los nombres son súper largos. Yo sé que le pongo el trabajo a la gente. Yo nomás... En el lugar de la mano limpia de un río, me aprendí el título este año, es del 2020. Porque de verdad que es como... No importa. O sea... Sí, bueno. Perdónenme la gente que nos está viendo en casa que yo no me sepa los títulos bien porque son muy largos. Entonces, en reclamar el derecho a decirlo todo, como esta relación con el linaje, con la mujer, con la madre, la abuela. Yo sentí un poco eso y me encantó. Bueno, me encanta el tema de la memoria. Una cosa que me obsesiona. Tengo como diarios de vida desde que aprendí a escribir hasta el día de hoy. Como con una obsesión de que no se me olvide nada de lo que ha pasado hoy. El registro. Sí, el registro. El problema del registro. Y que quede esa voz en alguna parte. Que quede esa experiencia. Entonces, me pareció muy interesante encontrarme con esa pregunta en tus textos, en tus poemas. O sea, yo creo que una obsesión que yo tengo muy grande es con la figura de la madre. Y, bueno, El nacimiento de la hebra es un libro que yo le dediqué a mi madre. Aparece con nombre y apellido. Y pensé que eso iba a ser lo único. O sea, que yo ridículamente iba como a cerrar un capítulo. Como ya sané. Claro. Lo sané. Como que ya fue. Lo trabajé. Y en realidad, no. Después escribí Reclamar, el derecho de decirlo todo. Y ahí volvió a aparecer mi madre. Después, bueno, el año pasado escribí una novela y volvió a aparecer mi madre. Entonces, es muy difícil administrar voluntariamente las obsesiones, ¿no? O sea, yo creo que mi mayor obsesión es lo femenino. Las mujeres, en general. Como las escritoras, cómo piensan las cabezas de mujeres, cómo se han construido, cómo crían, cómo se vinculan afectivamente, cómo generan comunidad. Eso está desde el primer libro, donde, no sé, hay... La verdad que no me acuerdo, pero, no sé, 40 citas de mujeres hasta el último, que es sobre la muerte de una amiga que también era mujer y la vinculación que pudimos hacer juntas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi primera obsesión. No tiene que ver tanto con lo femenino como construcción teórica. También podría hablar de eso, ¿no? Pero las obsesiones no están racionalizadas. O sea, yo no las tengo racionalizadas. Por eso son obsesiones, ¿no? Y no son tesis, qué sé yo. Entonces, yo creo que esa es mi primera obsesión. Y a partir de eso, claro, uno puede pensar cómo la memoria relativa a la infancia y cómo mi memoria está permeada por un lugar vinculado a lo femenino, que es el lugar que mi madre administró de manera muy perita, pero intuitivamente. Porque mi madre, una persona que se casó a los 19 años, me tuvo a los 21. O sea... Muy joven. Muy joven, ¿no? Y eso después se me empezó a generar ciertas obsesiones con el oficio de mi madre, ¿no? Que ella es apiterapeuta, trabaja con abejas y acupunturista. Y eso significó en mí ver a mi mamá, a su vez, cuidando a otra hembra, que era la abeja reina. Entonces, ahí hay como una especie de canal que yo había hecho entre mi abuela, mi mamá, yo... Y la abeja reina. Y después aparecieron las abejas, ¿no? Y ahí, bueno, eso tiene que ver con los accidentes. Yo no esperaba que mi mamá terminara en eso y yo no esperaba escribirte eso y terminé haciéndolo, ¿no? Y resultó así. ¿Podemos leer, como que está ahí en bandeja, leer ese pedazo increíble, precioso, de reclamar el derecho a decirlo todo? Ya, pero querís el... El de la abeja madre. ¿Pero cuál de todos? Porque lo tenís ahí, porque... Ah, es que no, porque yo lo tengo... Ah, no importa, Costa. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Bueno, yo tengo una versión... Ya lo encontré. ...de este libro pirata, pirateada por Julieta, que me lo mandó y yo lo imprimí. Entonces, me da mucha vergüenza, pero es un pedazo de papel, una fotocopia así. Ya. O sea, yo estoy pensando si es este, pero no sé si es este. No sé. Ya voy a buscarlo en mi fotocopia. Permiso. Ah, ya sé cuál es. Ya. ¿Sí? ¿Lo compraste? Sí. Ya. Dice... Ahí lo tengo igual. Mi madre tiene una herramienta de metal del porte de su mano. En el extremo, las dos aspas, al presionarse, abren un rectángulo con paredes de rejillas. Es la jaula para la abeja reina. Encontrarla consiste en un oficio lento, sacar cada marco, buscarla por el reverso y el anverso, ir uno a uno hasta que la cara de mi madre se ilumine. Para ella, la reina es la más hermosa. La agradece murmurando la manera en que conserva todo orden. Es larga y angosta. Fue marcada con un punto blanco de pintura a la altura del tórax, su aguijón sin púas, su modo despreocupado de desplazarse, cómo las demás abejas abren paso y le hacen lugar. La jaula parece un objeto medieval en miniatura. Atraparla ahí, hacerla esperar mientras se revisan las larvas, se reordenan los marcos en función de los huevos, se hacen pruebas para confirmar que no existe ninguna plaga. Atraparla ahí para protegerla mientras sigue joven. Pero la reina será confinada una última vez. Cada apicultor ha de matar a su abeja reina y mi madre carga con ese destino incómodo. De esa manera se conserva el orden que ella misma se ha encargado de estructurar en su juventud. Mi madre toma la jaula por última vez, la última vez de esa reina, la atrapa, la sumerge en alcohol, deja que se apague. Un breve temblor, mi madre llora sentada en el pasto, el gato no se inmuta, ha dejado de respirar, mi madre, la reina. Ese era, ¿no? Sí, ese era. Nunca lo había leído en voz alta, yo creo. Pero demasiado lindo. Terrible. Yo lo leí y anoté al lado por qué, por qué tiene que matar a la reina como alguien que me explique. ¿Podrías contextualizarnos este fragmento? Sí. O sea, es algo muy vital, igual. Es algo que yo vi, ¿no? Mi mamá tiene abejas y esta era su primera colmena y en algún momento se enteró, en el momento del proceso de cuidarla, etcétera, que tenía que matar a la abeja reina porque ella estaba enferma y si la abeja reina se muere y ella no traía otra, las abejas van a enjambrar a otra parte. Que es algo que yo te contaba antes que yo he visto, ¿no? O sea, las abejas de mi madre yéndose como los monitos animados en una forma así como en una nube o en un humo de cigarro se van, ¿no? Y se van y van a enjambrar a otro lado y mi mamá sale y las empieza a buscar y tiene que llamar a otro apicultor que la ayude. ¿Tienen como que ponerlas con las manos? ¿Cómo? Con traje, con traje. Yo, igual yo me he puesto ese traje y le he ayudado a mi mamá a abrir las colmenas. Entonces, sacar todas las abejas y las meten en unos sacos y después las llevan. Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema perder como a tu comunidad en el fondo. Hay que matarla. O sea, como que su maestro de abejas le dijo se mata y punto. O sea, es parte de un ciclo vital, ¿no? Y, bueno, como yo estaba ya muy concernida por el tema de las abejas, había empezado a leer sobre las abejas, a ver documentales, a conversar con mi mamá, mi mamá, que me veía muy involucrada, me dijo, en el fondo, acompáñame. O sea, ven a la casa cuando yo mate a la abeja reina. Y yo fui. Bueno, obviamente fui. No, mamá, no voy a ir. No, mamá, te quiero mucho. No te quiero acompañarte. Y fui y estuve con ella y es como, esto es algo que yo quiero dejar escrito, ¿no? O sea, como esa sensación que en un punto tú tenís como con los diarios de dejar registro, yo quería dejar registro de eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como que esa es una pata del libro o una hebra del libro. Pero después están otras cosas, ¿no? Que son estas frases que yo escucho en clases de filosofía que no las entiendo. Hay gente que me dice, explícame, y es como, yo tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, el libro deja muchas preguntas. El libro deja muchas preguntas y a mí me deja muchas preguntas. A mí también. Yo no espero que un libro concluya un tema o no es una tesis, ¿no? O sea... No, pero que abra espacios de conversación. Claro. Me pasó, bueno, voy a volver a la memoria. Ajá. Me pasó que con la memoria, ya no me acuerdo en cuál, pero está esta pregunta recurrente como qué se guarda en la memoria, qué contiene la memoria, cuáles son las imágenes que aparecen y por qué aparecen esas imágenes y no otras. Ajá. que como que en el fondo uno solamente se da cuenta de lo mucho que olvida en el momento en el que recuerda algo. Traer eso a la memoria implica que hay un abismo que lo rodea. y nada, lo leí y me acordé de esta sensación de olvido, de como saber, saberse que uno ha olvidado y que la mayoría de la vida está olvidada, que hay pocas cosas que uno recuerda y como este intento de registrar, de retener que, no sé, a veces pienso que las cosas que uno escribe como por escribir eso y dejar eso plasmado como que todas las posibilidades de ese momento se difuman y también se pierden. O sea, yo creo que lo que uno rescata en poesía más que un hecho es una intensidad. Entonces, pensaba, por ejemplo, es un caso muy clásico que se ha estudiado mucho, está hiper citado, pero hay un momento en el que Ezra Paun sale del metro en la Plaza de la Concordia estaba y sale y ve como una imagen de la muchedumbre en el fondo que le parece como muy bella y quiere dejarlo en un poema, que eso está en el libro de ensayo. Y en el fondo lo que él hace es tratar de escribir esa imagen, de capturarla, como capturar ese momento que recuerda con tanta intensidad. Y a partir de eso se ha estudiado mucho el problema de que el punto no es necesariamente que la imagen sea exacta, porque no es ni fotografía, ni realismo, ni literatura realista, etcétera, sino que el punto es que esa imagen produzca en el lector la misma intensidad que Paun sintió al experienciarla. Ay, me encantó esta solución, soluciona mis problemas. Entonces, lo que hace Paun es que está años tratando de escribir ese poema y al final ese poema tiene dos versos que se llama, el poema se llama Una estación de metro. Son solo dos versos, pero para esos dos versos que él siente o presiente que tiene la intensidad, una intensidad semejante o con la misma fuerza que él vivió en la experiencia, tiene que estar años escribiendo esos dos versos, ¿no? O sea, por eso es un trabajo. La primera vez, no, escribió poemas largos, escribió poemas cortos, hizo todos los intentos posibles hasta que de pronto, listo, ya, esto sí. Esto está condensado. Sí, es pura concentración de energía, ¿no? Que un poco, eso siento que tiene la poesía, que es como, bueno, la emoción, la sensación física, la experiencia condensadísima en las palabras precisas para, o quizás a veces no precisas en el caso de una poesía que no logre su objetivo, pero como la palabra que logre vocarlo. Pasemos a tu, a tu trabajo con la editorial Bisturi 10. ¿Cómo parte este oficio? Porque además de escribir, estás editando constantemente y me contabas tras bambalinas que como, ya, yo soy mi propia jefa, yo hago el diseño, yo hago, escribo, yo hago todo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese oficio? ¿Y por qué llegaste ahí? Llegué muy joven cuando estaba en el, cuando estaba saliendo del pregrado, me di cuenta yendo a la, no sé si la primera o a la segunda, no, a la segunda furia del libro, haciendo así como un mapeo general que la mayoría de las editoriales estaban comandadas por hombres. Esto estoy hablando del 2009, 2010. Y que la mayoría de los catálogos de poesía estaban configurados también por hombres, ¿no? Y que yo leía casi puras mujeres y no como una intención, digamos, porque hay gente que intencionadamente lee mujeres, sino que yo realmente las prefiero de manera intuitiva y desde muy chica mi biblioteca estaba configurada por mujeres. No sé, Pissarnik, las clásicas, ¿no? Como Sexton, Plath y después mucha francesa más tirada para la narrativa, Colette, Margarita Durás, Joursenard, Simone de Beauvoir, etcétera. Entonces eran como las autoras que yo leía Ponte Tú en cuarto medio y después primer año universidad. Y eran las autoras que yo quería publicar, ¿no? Y eran autoras que yo no encontraba en los catálogos de poesía de editoriales hechas por gente joven. Entonces dije, bueno, hay que armar una editorial. Igual yo tengo muchas cosas así como, bueno, no existe esto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es como el impulso. O sea, en el fondo yo no creo que uno tenga que darle problemas al mundo, así como quejarse todo el tiempo de las cosas que faltan, sino que yo creo que uno tiene que hacer. Yo tengo ese ímpetu, ¿no? Siempre lo he tenido, de chica. Entonces, a partir de eso es como hagamos una editorial. Bueno, pero yo no sé hacer nada, nada. Entonces es como hay que pesar de cero y bueno, dijeron, bueno, en realidad usted quiere hacer libros a mano, es casi imposible, tiene que aprender a encuadernar, haga plaquettes porque son con corchetes, son poquitas hojas, las puede imprimir en su casa, las dobla, las aplasta. O sea, es mucho más fácil, ¿no? Una artesanía rápida, digamos. Y empezamos así. Y después, bueno, después de muchos años yo partí con dos poetas mujeres, después me cambié de equipo a dos poetas hombres y muchos años haciendo plaquettes y mucha gente me decía, bueno, ¿cuándo los libros? Yo trabajé en muchas editoriales, igual trabajé en la editorial de lo de P, trabajé en ediciones B, trabajé en alquimia y trabajo en otras todavía así como más como freelance y dije, bueno, el 2018 una amiga me dijo, también de la universidad, me dijo, quiero armar una editorial y le dije, listo, hay que armarla. Armémosla. No se diga más. No. O sea, como quiero armar una editorial, listo. ¿Y te había servido igual toda esta carrera? Llevaba muchos años editando y muchos años editando poesía y muchos años editando traducciones de poesía, que es a lo que me dedico sobre todo, a traducciones de poesía. Entonces, ya tenía un pack de autores que quería, libros que quería sacar, sabía más o menos qué autores me interesaban, qué línea editorial y en el fondo eres más o menos una hermana, Bisturí 10, una hermana de Cuadro de Tiza, como una hermana grande ahora porque son libros. Claro. Pero en realidad la hermana grande es Cuadro de Tiza. Claro, que es más antigua. Que es más antigua y que tiene más experiencia, tiene más cuerpo, tiene más catálogo. O sea, en Cuadro de Tiza tenemos como 100 títulos, en Bisturí vamos a, creo que este año llegamos como a los 21, Ponte Tú. Pero en Cuadro de Tiza yo aprendí a editar, aprendí a trabajar con derechos, aprendí a diseñar libros, que era algo que no sabía hacer. Y aprendí a sacar el IVA, hablar con un contador, o sea, también toda la parte fea y hilatera, que significa tener una editorial, ¿cachai? Y aprendí como la, aprendí a posturar a fondos del libro, etcétera. Y en Bisturí yo ya como que improviso menos. Cuadro de Tiza fue como una escuela y en Bisturí es como, sí, en Bisturí es como yo ya sé qué quiero hacer, sé cómo quiero hacerlo, sé qué autores quiero tener, qué autores no me interesan, qué línea editorial me parece atractiva y cuál no y ya estoy más vieja en el fondo. Claro. Eso. Y como los, yo, me acuerdo cuando, bueno, Bisturí 10 es de hace poco. 2018. 2018. Y me acuerdo que hicieron como un concurso cuando, cuando partieron, puede ser, o quizás, bueno. ¿Concurso de qué? Un libro de Gertrude Stein, como. Ah, el del Mundo Redondo. Ya, que hicieron como ese y creo que el, el de Peñina Wolf. No me acuerdo. Eran dos ilustrados, el Mundo Redondo y la cortina de la niñera Lungta. Ya, bueno, no gané el concurso. No gané el concurso. Oye, pero es que tenemos imágenes, ¿qué hacemos? Ay, ¿podemos mostrar las imágenes, por favor, mientras hablamos? En el fondo. Tenemos unas imágenes ahí para poner en pantalla. Bueno, ahí está la colección de ensayo de Bisturí 10. Está el libro de ensayo de Nadia Prado, Enrique Vinter, que son los chilenos que tenemos. Está el libro de Mario Montalbeti, un ensayista y poeta peruano, Abajito Cortado, Susana Howe, que es un ensayista y poeta norteamericana. Y arriba, en negro, el libro que está ahora en la imprenta. De hecho, hoy día, en la mañana fue imprenta de Charles Bernstein, que es un poeta y ensayista norteamericano. Todos ellos son poetas y ensayistas a la vez. O sea, son poetas pensando el oficio de la escritura. Esa es la colección de ensayo. Y el diseño, súper improvisado, porque en realidad ninguna... Mi socia es Emiliana Pereira, que también es poeta, un poquito más joven que yo. buscando referentes, una posibilidad estética de generar como una unidad. Una continuidad, una colección. Al principio, nadie entendía como cuando salió el de Montalbetti una línea, que es esto, ¿no? Después apareció el segundo, ya el de Susan Howe, y ahora que están los cinco, uno los puede poner todos juntos. En línea y... Claro, y la idea es que sea una colección grande. O sea, yo ya tengo por lo menos tres o cuatro títulos ya como casados con esa colección que quiero sacar el otro año. Me gustaría sacar por lo menos cuatro o tres ensayos al año y yo me veo en Bisturí para siempre. O sea, espero que sea una colección como importante. Son demasiado lindos. Y en los poemas, los poemarios, que tienen como esta portada blanca También tenemos imágenes de eso. Podemos ir a las imágenes del... Eso. Hoy la chuntaba todavía. Bien, demasiado linda esta colección. Yo como que estoy obsesionada. Los quiero a todos. Bueno, ahí también la idea es como tenemos pocos recursos porque no somos diseñadoras. La idea es la menor cantidad de recursos hacer algo lo más estéticamente posible. Entonces elegimos un solo pantón de color y las imágenes yo las saco de una base de datos de grabados antiguos que están liberados de derecho. Entonces se pueden usar gratuitamente y eso es todo. Y tratamos de que no sea, o sea, como yo diseño y edito no son ilustrativos, ¿cachai? O sea, no es que el libro por ejemplo de Robin Myers tener sea sobre libélulas, sino que de pronto en un poema aparece una libélula. Entonces yo agarro como un detallito y ese detallito lo pongo ahí. Lo mismo, no sé, el de las granadas del Ineginian también aparece una escena con una granada y bueno, granadas, pero tratamos de que no sea literal. Y extrañamente la colección ha llamado mucho la atención acá en Buenos Aires, les llama mucho la atención la estética de la colección porque estamos en un mundo donde todos los estímulos visuales nos atacan, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo estimulados por la publicidad, por las luces, etcétera, y de pronto en las ferias como que todos los editores, diseñadores sacan como sus libros llenos de cosas y de pronto Visturía es como un descanso a la vista. No, es precioso. Yo, a lo que iba con mi historia del no ganar mi concurso fue que yo vi... ¿Existe otra gráfica donde aparece que estáis diciendo tú? Vamos a ver si la chunta. A ver, corre a la siguiente gráfica, por favor. Backstage. No sé si va a funcionar. No, no está funcionando. Bueno, dale. Pero la cosa es que yo vi esto, concursé, seguí Visturía 10 y después apareció tu libro y yo dije qué onda este libro es precioso lo necesito tener. Como filo de que se trata. Claro, no lo levantes. Filo de que se trata lo quiero. Claro, qué heavy. Pero me pasó eso, es muy estético, es muy lindo como a pesar de que sea limpio y que sea solamente esa ilustración es, o sea, no sé cuál es la ilustración. Siento que es un acierto en... Sí, ha sido un acierto contra todo pronóstico porque nuestra idea era como ya, lo empezamos a diseñar nosotras, la Mili, mi socia, es la que hace la línea, yo le digo el concepto y ella hace la línea y después yo lo pongo en la tapa y qué sé yo. Yo elijo las imágenes porque yo para la línea no tengo pulso, no sirvo, no funciona. Y en principio la idea era como partimos nosotras y después cuando tengamos plata y ya sea un negocio que todavía no lo ves claramente, contratamos una diseñadora y le pasamos la aposta. Pero ocurre que a la gente le interesa tanto la estética que sería medio ridículo a esta altura cambiar el diseño. Claro, no, encuentro que no lo cambié. No, pero parece que no lo vamos a cambiar porque... Es demasiado lindo. Quedó así. Sí, está muy bien logrado y es como, ah, este libro es de Bisturi. Sí, quedó como una marca que tiene una firma en el fondo, sí, entiendo el punto. Muy, muy bonito. ¿Te gustaría leer algo más antes de... estamos como... Ah, no, todavía nos quedan 15 minutos. ¿Quieres que lea algo? Bueno. Sí, me gustaría que leyeras algo más. Deja pensar. Leí de... Reclamar el derecho. De reclamar, de acá. No sé. Tenemos como que... ¿Este es tuyo o es mío? Es tuyo. Ya. Yo aprendí una cosa nueva, voy a comentarla con nuestro público virtual. ¿Cómo se llama esta? Solapas. Las solapas del libro sirven para parar los libros. Ahí. O sea, no están diseñadas para eso, pero las ocupamos para eso. Sí, los editores las ocupamos mucho para eso. Bueno, voy a leer del último que se llama En el lugar de la mano el ímpetu de un río. El final. Ardió por frío y se volvió ceniza, inmediatez en su minúscula naturaleza. El rostro tiembla en la hierba, las estrellas ilvanan un ángulo, el ojo alcanza a ver hasta un cierto límite. El temor apoyado en el agua, una mano en el borde, donde las cosas no son solo cosas y encapsulan el último instante. ¿Qué hacer con las imágenes? Tanto de qué deshacerse. Decimos mundo y no sabemos. Decimos finitud y no entendemos. Una pausa doblega el poema. Alguien nos cesa de morir. La medida del otro lleva a cuestas el ocaso del fuego, falta tibieza, guarda calor para el invierno, guarda palabras en un saco y espera que tengan algo que decir en el futuro. Entre el mundo y yo se arrebata el tabique hecho de lenguaje, una prótesis, bisagra que reúne y aparta a la vez. Cuerpos se quedan y reposan en el sueño o en pantanos. Cuerpos cuelgan de vigas y se hunden aunque anhelen flotar. Cuerpos que ocuparán el volumen de una fosa, hinchados de ceniza, pequeños oscurecen, desnudos cubiertos con tierra se ovillan, soportan frágiles, inundan, se apartan y agonizan, se buscan entre sí. Cuerpos abiertos de la garganta al vientre se amoratan, son cauterizados, rebasan. Cuerpos estables se aferran y pretenden, desde el interior equilibran. Cuerpos fulgurantes cicatrizan o se elevan. Cuerpos hábiles como ríos envisten, ensayan una vida. Cada cuerpo se obstina en su propia sobrevivencia. De eso están compuestos, de una íntima porfía. Gracias, qué lindo. Es que cuando lo leí lo super subrayé y lo hice círculos y todo. Me encantó ese final. Estos cuerpos, ¿qué son? O sea, yo creo que el tema del cuerpo también es una obsesión. En un punto fue una obsesión cuando, con el duelo, que fue un duelo difícil. Yo hablé en el lanzamiento de eso porque en algún momento la persona que me presentó me preguntó si podía hablar de ese trasfondo que no necesariamente se nota, que no está en la contratapa, que no es algo tan explícito. El libro está dedicado a esa persona. Igual está, es como la muerte está ahí. Sí, la muerte sí, pero no se entiende en sus circunstancias. ¿Cachai? Yo pensaba que era como, bueno, porque el libro parte con la imagen de esta persona que se sumerge al agua y un poco que se ahoga o esa sensación... Se ahoga, sí. Se ahoga y después tiene como estas bocanadas cuando lo, no sé si es la misma persona, pero que lo abren en, bueno, supongo que en la morgue lo abren y se ve a sí mismo y despierta y como que tuve una confusión, ¿no? Te voy a mentir. Es que... Tuve muchas sensaciones como... Es que es confuso. Como de que está muerto o no está muerto. Parece que sí está muerto, estamos hablando de la muerte, pero está despierto, está ahogado, está como... O sea, lo que me pasó a mí es que las muertes se me empezaron a cruzar. Como que esa fue una muerte después de varias muertes, quizás menos próxima, por ejemplo, de alguien que yo conocí que se colgó, por eso aparece la figura, que también aparece alguien colgándose. También de otros escritores, de otra escritora que era también cercana, pero mucho mayor que yo, una narradora que también se muere en el 2015 y cuenta en uno de sus libros que ella se despierta mientras la operan en el cáncer, cuando ella le está sacando un tumor y ella se despierta. Entonces, esa escena que tú ves de alguien que se despierta y se ve los órganos es esa figura, eso que me contó ella, y que se me cruzó. Está como cruzado. Sí, está cruzado, se me cruzan varias muertes y mientras todo eso ocurre se me cruza otra cosa y que era que yo en esa época era fanática y totalmente obsesiva de Grey's Anatomy, o sea, una cosa que no podía... No podía dejar de verla. No podía dejar de verla y eso me disparó muchas cosas porque empecé a tomar apuntes, empecé a tomar apuntes médicos. ¿Te graduaste? ¿Eres médico? Sí, soy una doctora así heavy. Y me empecé a obsesionar con Grey's Anatomy muy, muy feo y me di cuenta en un punto que esa obsesión con la muerte y que yo tomaba apuntes y hay cosas que son de Grey's Anatomy la gente no sabe pero hay gente a la que yo le he dicho mira, esto es de Grey's Anatomy o sea, hay un momento en que se cuenta de que abrazar no es una necesidad afectiva sino una necesidad vital porque en el fondo lo que hace es que genera como una presión en el cuerpo eso yo lo vi en Grey's Anatomy o sea, que es como con el sistema parasimpático etcétera ya ese tipo de cosas entonces me di cuenta que esa obsesión en el fondo estaba de alguna manera empujando mi duelo y ahí se me empezó a cruzar eso y todos esos apuntes que yo he tomado sobre Grey's Anatomy quedaron en el libro que son como el tema de por ejemplo alguien que le cortan una pierna y se por la cuestión del miembro fantasma que la sigue sintiendo eso también es del accidente que tienen en Grey's Anatomy donde una doctora pierde la pierna y bueno Visturí 10 la editorial se llama Visturí 10 por Grey's Anatomy que es el primer Visturí que corta o sea el primer Visturí el primer corte siempre es con el Visturí número 10 entonces en Grey's Anatomy empiezan una operación y los doctores ponen así la mano Visturí 10 y mi socia Miriana Pereira que en este momento está presentando un libro así que bueno mire que te vaya bien ella es fanática también de Visturí 10 entonces cuando empezamos a pensar en el nombre fue como fanática de Grey's Anatomy o sea fanática de Grey's Anatomy perdón ya no sé qué es qué bueno evidentemente hay que ponerla así la editorial entonces todas esas cosas se cruzan o sea cosas que son muy emocionales cuerpos vitales en el fondo cuerpos de amigos que murieron de distintas maneras que se me empezaron a cruzar un cuerpo agao un cuerpo colgado o un cuerpo operado hay como la imagen hay en el nacimiento creo no mentira no en el sé en reclamar el derecho está tu abuelo con la pierna amputada o no sí mi abuelo era zapatero además no que heavy o sea sí aparece lo leí que coleccionaba los zapatos del pie izquierda sí mi abuelo era zapatero y claro era diabético y le cortaron una pierna y cuando yo nací mi abuelo ya no tenía pierna entonces yo siempre lo conocí sin una pierna claro entonces en el en el lugar de la mano está esa amputación ¿tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso? no tiene que ver con grecia anatomía específicamente sí porque yo mi abuelo lo conocí hasta mi abuelo se murió cuando yo tenía como cuatro años entonces yo no sé si alguna vez sintió al miembro fantasma o para él era un tema en el libro aparece que era un señor muy callado que hablaba muy poco de sus emociones era un obrero machista digamos más intacto entonces yo no no tengo más estoico muy estoico no tengo conocimiento de sus emociones se viene de otro lado ya entonces no podemos separar al autor de su obra no lo sé yo agarro insumos de la lectura y agarro insumos de las series y agarro insumos de la vida del inconsciente no no podemos ser tajantes en eso no y yo creo que uno ocupa materiales los materiales son sucios y se contaminan etcétera o sea me gusta ese cruce sí es bonito quiero pasar a ver si tenemos preguntas porque ya estamos como de la hora en la hora a ver si aparecen preguntas Amanda Ramos sí Amanda Ramos dice hola me gustaría saber qué poetas te han inspirado saludos desde Viña ahora en este minuto tengo como cierto fanatismo Mary Ruffell me encanta que es una poeta norteamericana me parece espectacular bueno soy muy lectora Anne Carson a quien he editado muchas veces sí que está traducida en bisturí sí en dos libros en cuadro tizan dos también en Chile me fascina siempre me ha gustado hice mi tesis de magíster en ella Nadia Prado y bueno en realidad lo que me pasa es que todas las autoras que me dejan así muy pegadas por distintos motivos están en bisturí y yo creo que o van a estar o están en bisturí o están en cuadro de tiza pero yo creo que es una autora que yo no creo que ya no la puede publicar porque no sé es Cristina Rivera Garza como poeta ella es muy conocida como narradora pero como poeta me parece espectacular me revienta la cabeza ¿dijiste que no la puede publicar? es difícil porque ya no está escribiendo poesía o no tengo noticias de que esté escribiendo poesía la poesía reunida de ella salió por ediciones del Cardo ¿ya? o sea tiene una edición chilena que pueden conseguir me parece espectacular el trabajo de Rivera Garza pero ahora ya se fue más para la narrativa entonces no lo sé me encantaría si escribe otra cosa de poesía como Cristina por favor estoy aquí no sé si hay otra pregunta por ahí dando vueltas y espero que hayamos respondido esa pregunta Daniela Fuentes quisiera saber ¿cuál es tu palabra favorita? ay me encanta esta pregunta Algarabía es mi palabra favorita y está en en reclamar el derecho ¿está en el lugar de la mano el ímpetu de un río? no está en reclamar el derecho sí Algarabía ¿podrías contarnos qué significa Algarabía? lo que pasa es que yo cuando conocí la palabra me imaginé algo que no era lo que significaba que es como un barullo Algarabía y yo pensaba que el ruido claro y yo me parecía tan musical la palabra yo sentía que Algarabía tenía que ser algo así como medio a lo de Emily Dickinson así como algo vinculado a la naturaleza entonces siempre me gustó la relación media extraña o de fuerzas opuestas entre lo que significa y cómo suena es una palabra muy lírica que a mí me sigue sin remitir sabiendo lo que significa no me remitan barullo ¿cachai? claro eso y la dejé ahí porque en un momento dije tengo que poner esa palabra en algún lado tengo que escribirlo tengo que dejar registro de eso ay a mí me bueno nadie me preguntó pero lo voy a responder igual estamos en mi club de lectura claro se acabó en mi club de lectura me gusta efímero pero por lo contrario en el fondo porque suena como lo que significa claro efímero me encanta cuando las palabras cuando pasa eso con las palabras que son que se va sí es demasiado linda última pregunta no sé por ahí Jorge Villanueva saludos desde Temuco quisiera saber si tú crees que la poesía debe tener un lenguaje diferente yo creo que la poesía no debería nada no le debe explicaciones a nadie ni nada o sea yo creo que cuando uno parte de la base de que la poesía debe estamos en el lugar como de la ley total y la poesía lo que hace es pensar desde otro lugar entonces no sé pienso que lo interesante de la poesía es que se permite todo tipo de diversidad y singularidad si usted quiere escribir tal como habla hágalo si usted quiere escribir de maneras que el lenguaje estalle hágalo si quiere escribir poesía con la palabra precisa hágalo si quiere escribir con puras palabras que no sean precisas y sea como una especie de derrochamiento de energía hágalo y tampoco creo en la cosa de la palabra precisa para nada me parece que la poesía no debería nada creo que cuando debe algo uno empieza como a mutilarse en un punto sí a castrarse un poco bueno pésima palabra elegida para terminar castración bueno quedan dos minutos así que voy a ver si hay alguna pregunta y si no vamos a cerrar ¿sabemos? adelante estudio Hugo Araya hola admiro mucho tu trabajo quisiera saber si hay alguno de tus libros que te guste más uy la pregunta hola ¿cuál es tu libro favorito? yo creo que el libro favorito es el que estoy escribiendo ahora que se llama poemas somos que otros escribieron pero si tuviera que elegir entre los que están publicados yo creo que al que más le tengo cariño es el nacimiento de la verdad porque ese libro es como el libro que me sacó de la total y completa invisibilidad en la que estaba y es el libro que más se socializó que se sigue vendiendo hasta ahora o sea un libro del 2015 y todavía sigue en librería la gente lo sigue leyendo le tengo cariño porque me generó un contacto con una comunidad que yo ni siquiera sabía que existía no es el que más me gusta pero es el que le tengo más cariño ya a mí me encantó me sensibilizó demasiado igual han pasado 7 años Costa como que uno también siente esa distancia esa distancia como era muy chica cuando escribí eso o sea vivía con mi papá cuando escribí eso los primeros poemas vivía con mi papá y es como un sobre tu mamá y sobre tu abuela sí después cuando ya lo publiqué ya vivía sola pero cuando lo empecé a escribir me acuerdo del primer poema lo escribí en la casa de mis papás en mi pieza entonces es una relación quizá más adolescente claro a mí me encantó me movilizó mucho me encantó como la relación con la abuela sobre todo supongo que muerta en el poema o sea muerta en el poema muerta en el poema ¿cierto? ya que bien muerta en el poema muerta en el poema sí pero existe no está muerta ah ya muerta solo en el poema solo muerta ¿qué pensó tu abuela de eso? mi abuela no leía un libro ah ya bueno mi mamá sí mi mamá los tiene así todos como ay qué amor sí es una fan bueno muchas gracias estamos justo 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 en la hora yo creo que nunca había terminado tan redondo mi club de lectura como qué bueno siempre me quedo o corta o como hay que estirarlo no nunca hay que estirar nunca hay que estirar eso es mentira nunca hay que estirar porque mis invitados han sido siempre que tenemos demasiadas cosas que conversar y a veces no gestiono tan bien el tiempo pero muchas muchas gracias por estar acá espero que todos hayan disfrutado de este tremendo encuentro de toda tu como todo lo que aportas todas las luces que al menos a mí me diste con respecto a la poesía con respecto al acercarme a leer un poema dejo a todos muy invitados a que lean a Julieta a que lean poesía a que no tengan como un un freno o un prejuicio con la poesía sino que ya sabemos que la poesía no le debe nada a nadie así que hay de todo y nada muchas muchas gracias por estar acá quiero decir algo dale si no se entiende no es problemático la poesía no está hecha para ser entendida o sea como me parece demasiado importante ese temor a que no entiendo no entiendo esa no es la manera de ingresar al poema no es una ecuación no es una ciencia no tiene una idea fija o sea hay que abrir la cabeza para pensar las cosas de otra manera me encantó porque además que yo decía como lo que me pasó recién como no sé si es que era un cuerpo o muchos cuerpos o muchas muertes o sea puede decirte sí o no la idea que tengo yo pero la lectura soporta que sí y que no sí obvio así que me encantó este cierre me encantó muchas gracias mejor que castración mucho mejor que castración muchas gracias por este momento y muchas gracias por estar acá gracias con nosotros nos despedimos nos vemos en diciembre nos vemos en diciembre